Los consejos de mi padre Hoy me puse a recordar Metí la mano a la bolsa Y no había para gastar Me quedé reflexionando Lo que estaba haciendo amar Aunque estemos muy a gusto Es bueno siempre entender Hay que ponernos las pilas Y chapeando dar el cierre Va a sacar para la papa Y que todo jale bien Sé lo bueno, sé lo malo Al final ya que más da No te preocupes por eso Lo importante es generar Todos vamos pa' donde mismo Y el final ahí está Y así soy yo ¡Faulé! Siempre llegará la envidia Disfrazada de amistad Si te salen bien las cosas Alguien no le gustará Cuídate muy bien la espalda Y no te confíes de más Si no suman que no resten Aquí no me hagan montón Así me lo dijo el viejo Y me dio una gran lección Hasta la misma familia Puede hacerte una traición Sé lo bueno, sé lo malo Al final ya que más da No te preocupes por eso Lo importante es generar Todos vamos pa' donde mismo Y el final ahí está Y esta va Para mi padre ¡Eso, mija! Llegó a mi padre ¡Eso, mija! ¡Eso, mija! ¡Oh, mija! ¡Eso, suppressed! ¡Eso, mija! ¡Eso, mija! ¡Eso, mija! Gracias por ver el video.